Tres décimas para presentarme Me llamo Perla Carlino, criada en Santo Tomé Hace mucho que dejé mi pago santafesino Vivo apegada al camino que transitan los cantores Los jinetes, valladores Los hombres de las tropillas y del gauchaje que encilla para exaltar sus valores Si visto de esta manera, no es por lucir un ropaje Lo hago rindiendo homenaje a las mujeres camperas Las que marcaron fronteras entre lanzas y facones Guapeando con los varones al amparo de un bendito Para observar lo infinito del rumbo de los malones Y ahora, pido licencia para seguir con mi gente Con las palabras prudentes que simbolizan mi esencia Agradezco la presencia de la familia genuina Porque estando, predomina la razón fundamental De nuestro himno nacional y la bandera argentina Agradezco la presencia de la familia genuina Agradezco la presencia de la familia genuina La familia genuina Agradezco la presencia de la familia genuina